previamente al día de mañana, que es un día en el cual nosotros por Cuarta Valle como gobernación vamos a hacer el cuarto intento para poder hacer la devolución de este centro de salud. Tres oportunidades han sido aceptadas por el municipio, en el cual nosotros estamos aquí haciendo una previa revisión, que todos los detalles estén a punto para devolver cómo nos entregaron. Y bueno, pedimos la responsabilidad del municipio, la recepción, esta vez ojalá que nos acepten y que tenga esa responsabilidad con la población. Hoy en día que prácticamente hemos vivido en esta epidemia que pasó del dengue, hemos vivido un colapso en los terceros niveles ya que así como este centro, hay otros centros a nivel de todos los distritos que tienen esta misma capacidad de resolutiva para poder atender pacientes y hacer la prima atención y de esta manera no hacer una sobresaturación o sobrecarga a los terceros niveles. El día de mañana nosotros vamos a hacer la entrega a las 9 de la mañana hemos citado, nuevamente reitero la invitación y espero que esta vez no sea como las tres anteriores la no aceptación. Creo que los vecinos necesitan la atención de los centros de salud de primer nivel. El vecino tiene que acudir, así lo dice la norma, tiene que hacer su ingreso por primer nivel. Fíjense, nosotros estamos sobresaturados en los terceros niveles sobre demanda de pacientes con enfermedades crónicas donde tiene que hacerse el seguimiento en estos hospitales o centros de primer nivel. Y si están cerrados, la población necesita de estos centros de salud. Y es una obligación del municipio hacer que esto funcione.